Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy venimos con una nueva sección. Bueno, esta sección ya estaba, realmente era la InfoES Responde, pero la vamos a hacer en pequeñas dosis, en pequeñas bases, porque el vídeo que hacía realmente no lo veía. Muchos me dirían, bueno, ¿por qué no haces un vídeo con todas las preguntas? Bueno, primero porque, a ver, nadie se traga un vídeo mío de 10 o 15 minutos. Yo me veo a las analíticas y veo que el vídeo a lo mejor tiene 100 revoluciones, pero que en el minuto 1 se han ido todo el mundo. Entonces, no me interesa hacer un vídeo tan largo y ponerme a recopilar preguntas vuestras y hacer las respuestas en un vídeo tan largo, porque realmente no lo veis. La gente ve su minuto de su respuesta y luego corta el vídeo. Entonces, el problema que tengo es que me voy a hacer un vídeo, prepararlo, para que realmente no tenga repercusión. Entonces, vamos a hacerlo en diferentes fases. Bueno, si hacéis alguna pregunta, por ejemplo, en este vídeo aquí abajo o en otro vídeo, si yo puedo contestarla directamente, es una pregunta sencilla, la contestaré directamente por mensaje, ¿vale? Pero si hay alguna pregunta que es interesante, que yo digo, bueno, esta pregunta le puede servir a otra persona. Haré un vídeo pequeño como este, bueno, este será un poquito más porque estoy haciendo la presentación, pero será un vídeo de minuto, minuto y medio, dos minutos como mucho, tres máximo. Y en este caso le puede valer a la persona que le contestó la pregunta y a otra persona también que le pueda contestar. A ver, no voy a contestar preguntas típico, ¿cuál es mejor, moto o moto? No, o sea, si alguien me dice, pues mira, tengo 300 euros y quiero un terminal con esto, esto y esto, ¿qué me recomiendas? Esto. O, ¿cómo haces esto? O preguntas, ya sabéis las preguntas que yo voy a contestar. Y también sabéis las preguntas que no voy a contestar. Las típicas preguntas de, ¿cuál es mejor, este o este? Preguntas que me hagáis aquí abajo o en cualquier vídeo, yo las contestaré directamente por mensaje. Vosotros me preguntáis por texto y yo respondo por texto. Preguntas que sean relevantes, que yo diga, mira, esta pregunta le puede servir a otra persona. Hago un pequeño vídeo de minuto, minuto y medio y contesto la pregunta. Bueno, pues vamos con la pregunta. La pregunta es de Isbas Channel y nos dice, buenas Miguel, ¿qué son box y lámparas utilizas? Es para un amigo, saludos. Posdata, el Xiaomi Mi 4 por 220 euros en AliExpress. Es un pepinaco y sonríe. Bueno, ¿qué lámparas utilizo? Pues utilizo dos pantallas. Te voy a dejar el enlace aquí a Amazon para que te la puedas comprar. Valen ciento y algo. Ciento y muy poquito. Y tienen dos bombillas así gigantescas. Lo suyo, que quiero cambiarla yo, es dejar las lámparas, o sea, dejar las pantallas y cambiarme a unas tipo LED. Son más caras, pero la iluminación es muchísimo mejor. Porque es una típica bombilla normal, pero gigantesca. Entonces, voy a dejar aquí un enlace y voy a dejar por aquí la fotografía para que veáis. Cien típicos. Espero haber contestado tu pregunta y si a otros youtubers les gustan estas lámparas para que vean la iluminación, por cien euros tienen la iluminación. Muchas gracias, espero que os guste este formato nuevo que tengo para contestar preguntas rápidas y que la pregunta también les sirva a otros suscriptores. Pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter, ¡hasta luego!